Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso estamos en el mapa de Clubhouse Y estamos con Caid, vamos a ver que podemos hacer y vamos a darle cañita a la buena lección, vea va Sinceramente me he puesto Caid porque me apetece, no por nada, sinceramente no ha pasado nada Bueno, no sé si han metido ya la actualización, lo veremos a continuación, pero sinceramente si han metido ya la actualización que comentamos hace unos días Que le bajaron tanto al Jägger, bueno, le superó al Jägger, bueno, nerfearon a Jägger, nerfearon a no sé quién, a no sé cuántos A la escopeta de Caid la nerfearon bastante, así que vamos a probarla, vamos a ver si eso es cierto y vamos a ver qué podemos hacer Vale, parece ser que por aquí no salen, parece ser que me han visto a mí y se han cagado Vale, vamos a darle cañita Le he hecho, gente, no tengo que decir que un me gusta se agradece de corazón, eh Mira, 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 atento, atento Mira, vamos a esperar aquí Vamos a esperar y nos vamos a llevar a uno, ¿por qué? Porque son buenísimos, ¿vale? Son buenísimos, no hace falta Mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? Son buenísimos Y ahora me piqué a este ¡Ay! Vamos ¡Oh! 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 Vale, atento la puerta Ese pavo tiene más miedo Que yo cuando nací por primera vez en Afganistán Ah, vale, aquí tengo el otro a la puerta ¡Perfecto! Tío, la Ivana, tío Están los dos ahí, tío Pero bueno, es lo que tiene Es lo que tiene Y son ahí, toca ir bien a Ivana Vamos a ver Bueno, por lo menos nos hemos llevado una kill ¡Bien fresca! Es lo importante, lo he dicho No sé Si han nerfeado ya La escopeta de Kaid No lo sé No sé si ha metido ya La actualización La actualización Creo que no Porque A ver Si la hubiese metido El back No tendría granadas Si creo que tiene granadas back Así que No la he metido ¡Vamos a ver qué podemos hacer! ¡Vamos a ver! Si nos podemos hacer Una gran partida Una gran ronda Y despedimos a la escopeta Como Dios manda Vale, vamos a pillarnos Kaid Y... Y no A ver, daño 84 No, no han bajado No han bajado, señores No han bajado A ver, vas a poner Vas a intentar Tiene la sed esto Pero, hostia Que tiene la sed ¡Hostia! Y tiene la empuñadura de ángulo ¡Bah! Y lo ponemos silenciador también Si que somos buenísimos Así que aquí Si vamos a ser con el sed completo Así que vamos a darle caña Al hecho ¡Veá, va! Vamos a darle caña Estamos con un silenciador Esto se tiene que ir Atento cuando se va a esto ¡Hostia! ¡Vamos! Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Tú Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? La verdad es que Llevo un tiempo Sin utilizar Kaid También os digo ¡Hostia! Es que Escúchame Lo iba a detonar Lo iba a detonar Porque Me pensaba que tenía alambres Eso Fijaos Si llevo tiempo Sin utilizarlo Que Que me pensaba Que tenía Alambres ¿Ve? Imaginaos Imaginaos Hasta que punto Hemos llegado Que yo llevaré Si voy a utilizar Kaid Sin exagerar Miraos Es que soy malísimo Sin exagerar Llevaré Un mes Dos meses Literalmente No lo he usado Casi Nos vamos a quedar Por túnel Porque sé que esta gente Va a pusear túnel Porque son como yo Así que Vamos a ver que tal Y como son las personas Como tú Pablo Pues son gente Sin cabezas Putos frases de mierda Que van a pusear Así que Atentos Van a venir En tres Dos Uno Boom Pues no No, no vienen No Toma Toma Que se venía tú A chanta Hostia Es que si venía tú La más Es que es lo que os digo Esta gente se parece Se parece a mí Hostia Como abre esto ¿No? Cámon la hostia Si tú abre un boquete Y si es más grande El boquete ese que Que mi culo ha abierto Hermano Hostia Cámon la hostia Chavales Por Dios Mira Mira como caen como moscas Esto es impresionante Esto es Vamos Una locura De juego en equipo Buena Buena Señora Ahí estamos Esta vez Mira este que baja Por principal Atento Mira ese pago Que se ha llevado Una hostia No quedan ocho Ocho muertos Vamos Vamos It's on the stairs Come on Come on Gogo Nice Be careful Vamos señores Vamos señores Señores Que somos La revolución La revolución Fía Ya verás Como dispara Desde el túnel Para eléctrico Un wallbang Absurdo Y me la pega Ok Got it One Got it Atento 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 La hostia Que se va a llevar Porque no va a querer otra Vale señores Tenemos el pixel Tenemos ahora mismo Madrid en el punto de mira Vamos allá Don't pick Don't pick No No Madre mía El smoke Es surdalista Este hombre Es que es un normal Señores Es el ángulo Es el ángulo de madrid No El enemigo Ha localizado Una bomba Diez segundos Y fuera Los atacantes Han localizado Una bomba Vamos Vamos El ángulo De madrid Vamos Madrid Conmigo Siempre En el pecho Vamos Let's go Eso es madrid Coño Vamos Chaval Let's go Sé que es impresionante Gente De pediros De esta escopeta Porque luego No va a matar Ni de cinco tiros En el pecho Atento Porque Ubisoft Es así Última ronda Estamos con Ivana Ha habido Asesinato Por parte Entre equipos Se han tilteado Han llamado A la cruz roja Y se han llevado Creo que ha sido Al smoke Así que Vamos a ver Que podemos hacer En este caso Cuatro Versus Cuatro El marcador Situación de clash Te lo quito amigo Unishap Arriba Arriba Abajo No escuchas Eso We go push Come on Come on Nice Vale Perfecto Todo limpio Señores Hemos pasado La aspiradora Vamos 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 Tiramos esto Por aquí Listo Tiramos esto Por aquí Listo Hostia Esto no Ahora se Vamos Nos tropeamos Vamos Vamos Pues nada Espero Que os haya gustado Este video Seis así Agradecería Que me tenéis Un fuerte Me gusta Una pedazo De suscripción Mi última Partida Con Kite La acabamos Con estilo Nos vemos En el siguiente Video Directo Ey Ey Trenge Un like Una suscripción Se agradece Nos vemos Gente Adiós Ole Las Ole 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 Seguro Ed No Trenge Gracias.